Cuando salga el sol Me vas a encontrar durmiendo Parece que estoy arriba Pero por dentro no Me siento bien Seguro te pasa lo mismo Lo mismo que a mí, pero distinto Si quieres caminamos juntos Si quieres prendernos fuego todos Juntos Si quieres prendernos fuego todos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un vaso con birra Un vaso con birra Un vaso con birra